Gracias, señora presidenta. Buenos días. Señor ministro, queríamos saber qué motivos han llevado al Gobierno a recurrir el apartado 13 del artículo 1 de la Ley 10 barra 2016 de 7 de junio, referido a mecanismos de lucha y paliación de los efectos de la pobreza energética. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Montero, su información no es correcta. Esa norma no ha sido recurrida por el Gobierno. Muchas gracias, señora Montero. Adelante. Quería yo preguntarle, porque no sé si está todavía en trámite de recurso o la han recurrido ya, pero en todo caso su Gobierno y los gobiernos anteriores de su partido le han cogido un poco el gustirrinín a recurrir las leyes autonómicas que pretenden garantizar el acceso de los españoles y las españolas a una vivienda digna y adecuada, según dicta el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Observaciones Generales 4 y 7 del Comité de Naciones Unidas. Y le listo. En 2013 recurren la ley andaluza y la ley navarra. En 2014 la canaria. En 2015 la de Euskadi y la de Cataluña, que era una ILP iniciada por la sociedad civil. Ahora hay también una ILP en Madrid que se está llevando a cabo. A ver si la señora Cifuentes también le da por recurrirla. Y ustedes en todos los casos han alegado, frente a la garantía de un derecho humano, que había un conflicto de competencias entre el Gobierno y las competencias del Estado y las comunidades autónomas o un conflicto con el derecho a la propiedad, cuando la vivienda sabe usted que es un bien de primera necesidad y, por tanto, su valor de uso debería estar por delante de su carácter de bien para especular, que es para lo que lo usan las entidades financieras. Y el resultado es que en nuestro país se está vulnerando sistemáticamente el derecho a una vivienda digna y adecuada. Así que yo quiero que nos expliquen por qué ponen ustedes al Gobierno de todos los españoles al servicio de recurrir las leyes autonómicas que garantizan derechos en lugar de ponerse ustedes a redactar derechos. Porque, mire, en nuestro país cualquier persona, vote a quien vote, les vote a ustedes o nos vote a nosotros, sabe que no puede haber gente sin casas mientras hay casas sin gente y sabe que no puede haber nadie sin luz. Pero es que, además, lo dice el artículo 128 de la Constitución española, que dice que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, sea cual sea su titularidad, debe estar sometida al interés general. Y también lo dice la ONU, que dice que todas las administraciones públicas, también ustedes, deben cooperar con el cumplimiento de los derechos humanos. Así que yo le propongo que, en lugar de dedicarse a recurrir leyes que garantizan derechos, se pongan ustedes a hacer una ley de vivienda digna y adecuada, que permita que no haya cortes de luz a la gente que no puede pagarla, que prohíba los desahucios sin alternativa habitacional, que obligue a la cesión de las viviendas vacías cuando las entidades no quieren hacerlo. Y, en definitiva, pónganse ustedes al servicio de la gente y no al servicio de los especuladores, de las entidades financieras y de la gente... Muchas gracias, señora Montero. Señor ministro. Mire, señora Montero, la ley de la Comunidad Autónoma de Murcia, a la que usted hace referencia, está ahora mismo en un proceso de negociación bilateral en una comisión, precisamente para evitar llegar a un recurso en constitucionalidad. Esta ley y alguna otra que usted ha citado, no todas, la última ley catalana sin embargo no fue recurrida, tenía un problema y es que existe una competencia general de las Cortes Generales y del Gobierno, precisamente en materia energética, mientras que existe una competencia exclusiva por parte de las comunidades autónomas en materia social. Lo que no puede hacer la política social de una comunidad autónoma es generar gastos o costes al conjunto de los consumidores eléctricos de España, porque solo tiene competencia sobre su ámbito social. Esto lo ha dicho en dos sentencias del Tribunal Constitucional. No es una postura del Gobierno, es una postura del Constitucional, señora Montero. Y eso es lo que precisamente hemos hecho en el decreto a ley de ayer. En el decreto a ley de ayer, por primera vez, se enlaza esa competencia exclusiva de las comunidades autónomas con esa competencia general de energía y lo vamos a desarrollar con acuerdo a las comunidades autónomas. Ustedes dicen que nos pongamos a trabajar. Bien, el Gobierno se pone a trabajar y lo ha hecho y tenemos un decreto a ley. Con otros grupos parlamentarios, con el Grupo Socialista, con el Grupo Ciudadanos, hemos hecho ese decreto a ley. Ustedes no quisieron aportar nada. Ustedes no quisieron aportar nada. Mandaron un papel de aikes. ¿Sabe lo que es un papel de aikes? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No. Cuando se tiene que trabajar en un Parlamento, se redacta. Se redacta articulado. No, no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. Se lo digo yo porque, hombre, estuvimos aviando con todos los grupos parlamentarios y vimos qué se mandó. No, si conozco perfectamente los papeles que mandaron ustedes. Y fue un papel de aikes. Que hagan los demás. Nosotros protestamos y que los demás trabajen. Y trabajaron los demás grupos parlamentarios. Y les hemos pedido también aportaciones para el desarrollo reglamentario, que le corresponde al Gobierno. Pero lo queremos hablar con los grupos parlamentarios. Siguen ustedes sin mandar un papel. Se lo dijeron ayer sus compañeros del Grupo Socialista y también del Grupo Ciudadanos. Aquí es una cuestión de que entre todos trabajemos con un tema que técnicamente tiene una solución muy complicada. Porque tenemos que respetar la competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Pero las comunidades autónomas no pueden afectar con sus decisiones al conjunto de los consumidores eléctricos. Y esto es lo que precisamente hemos hecho. Ahora eso sí, son la ayuda de ustedes. Porque ustedes, para protestar, los primeros. Pero para trabajar y hacer trabajo técnicamente de calidad, no tienen, perdone que se lo diga, ninguna capacidad.